Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. La realidad de una madre discapacitada cuidando a su bebé que conmueve al mundo. La vida de esta mujer ha tomado un sentido muy valioso desde que supo que sería madre. Ha cuidado de su bebé con mucha perseverancia a pesar de tener una discapacidad mental y ha sorprendido a muchos. Sobrevive en condiciones deplorables, pero demuestra que su instinto maternal de proteger y velar por el bienestar de su bebé puede superar cualquier adversidad. Honey Steppie hizo una publicación en su cuenta de Facebook con las fotos y la breve historia de esta mujer, donde se muestra que sin importar sus condiciones mentales está tratando de darle lo mejor a su pequeño. Las imágenes conmueven demasiado, cualquier otra persona se hubiera deshecho del bebé por no poder hacerse cargo. Sin embargo esta mujer mima a su hijo con todo el amor que puede dar. No cuenta con un hogar, tampoco con las medidas de higiene necesarias para preservar la salud de ella, ni del pequeño pero aún así procura en la medida que su enfermedad y su pobreza se lo permiten, cuidar de su hijo. Le gustaría que él tuviera una vida mejor que la que ella misma ha tenido, aunque la situación no parece sencilla para ninguno de los dos. Las fotos han causado gran conmoción, muchas personas solicitan que esta mujer sea apoyada, aunque no se han podido conocer detalles. Estas imágenes deberían sensibilizarnos y hacernos conscientes de lo que muchas familias están pasando en estos momentos por el mundo, no son escuchadas sus historias y sin embargo necesitan ayuda. Esperamos que el destino de esta mujer, y de su pequeño cambie y puedan contar con un hogar cálido donde vivir y satisfacer sus necesidades. No podemos ser indiferentes ante las necesidades que hay a nuestro alrededor, muy cerca tenemos la oportunidad de mejorar la vida de alguien con un pequeño gesto. En estos tiempos, hay que promover entre todos y desde nuestras posibilidades la empatía, y comprensión por el sufrimiento de los demás. Es hora de juzgar menos y ayudar más. Millones de niños se ven obligados a sobrevivir en entornos deplorables, es injusto que siendo inocentes tengan que pagar las consecuencias de una sociedad afectada por la pobreza, por la ignorancia y víctima de un sistema en el que no puedan desarrollarse teniendo planificación familiar, salud y empleo. Ayúdanos a compartir la gran labor de esta madre, es admirable que a pesar de su condición vele por el bienestar de su pequeño hijo. Gracias por su tiempo y atención, si tienes preguntas o dudas acerca de este vídeo, puedes dejarnos sus comentarios, gracias por compartir este vídeo muchas bendiciones.